hola hola mangos como van espero que bien estamos de vuelta con un día de fortnite esta es una partida junto a vargas y junto a migue una partida bastante buena y con un final bastante gracioso como siempre espero que disfruten el vídeo quería agradecerles que ya somos más de 500 mangos esta familia cada más sigue creciendo no olviden compartirlo con sus amigos para crecer cada día más y más además activen la campanita ya que se acerca el 3 de marzo y recuerden que estamos sortiendo un pase de batalla espero que disfruten el vídeo adiós bueno el segundo piso está rarísimo pero está ahí bueno yo le dije que esa diferencia de cuando alguien está arriba y cuando está abajo y yo no diferencio nada es como un baúl esa mierda si suena puramente un baúl eso está laggeado aquí no soy yo todo el mapa está laggeado uy como un loot aquí minigun y granada tengo mis escudos ahí matidas por aquello yo tengo este fogata 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 hay un pico maje wow yo vi de todo aquí cuando yo no me miramos cañando no tiene un arma de farol ahí por mi me pereza romper el closet puta tengo mis 9 mini escudos escupan tengo jump pad? yo tengo un escudo grande así que di yo le guardo yo le guardo cambio bueno yo tengo grande también y el entonces yo lo hay chiquitito chiquitito a este maje a mi pues puta aquí hay más mini escudos eh te odias meto menos bueno matías este no es usted el que suena aquí hay una rueda ¿se ha escuchado? si si ya se que lo está eh óigalo oigalo salió tome ahí Que se robó, que se robó, que se robó, que se robó Agarro ahí Aaaaah Claro Matias Viene otro, viene otro Oh viene otro ¿Dónde viene? Por atrás de la vara Uy, hue puta lo desbergué, man Están todos, man, todos el escudo y todo el equipo Todo Matias Para invitar a Gecko Hace falta invitar a Gecko porque ya se vio Venga, venga Venga, venga Venga, eres tú grande Ok, ok, gracias, man ¿Qué va Gecko? Todo bien, man ¿Qué pasa chaval? Ocupamos un cuarto porque nos están dando sopitas, man Aquí gente, venga Que vale ser Ay, ay, pero, man Es que qué conchos, man No me pueden ver mandarme un escudo, man Porque ya me lo vienen a bajar, man Qué más conchos, man Ah, ahí están ¿Quién abrió la puerta? ¿Se abrió la puerta? Ya, ya, ya ¿Y usted qué se robó? ¿Qué se robó? Aja, se robó el franco de ir Más, lo tienen, lo tienen para el, el Foix, ¿o no? No, lo tengo yo Me dicen el Ninja Se perdió Tengo otro encima Viene otro, viene otro, viene otro Ah, está tocadísima, buena Está tocadísima Buena Aja, la tengo Pues están feos de vida Y el de... Esa la, la que impulsa Ah, la de pulsos Ah, la de pulsos Sí, sí Madre... Y... Madre, me tiró para atrás del wipute Y me bajó 70 de vida Eso es lo que iba a decir, me voy a morir Madre, es que asco, madre, pero yo me le puse el frente y todo para que me tirara para el otro lado y... ¿No? Madre, que Steve, madre, me he conectado y ya me empieza a mandar solicitudes Madre, tengo un bidón, me lo voy a llevar Dale Madre, alguien quiere una rafa que perdió, acabo de tirar aquí, madre No, no, Rafa, no Hay minestudos pequeños abajo, yo no puedo llevar Madre, me lo llevo ¿Abajo donde? Adentro, no, suba, suba El último kill lo voy a hacer, me voy a impulsar el de la torre, es una torre que me construyo en un 360 Con Franco, si Sin ver, 100% real, no fake Yo si me he pegado a Allstop, lo que no me he pegado es un 360 esa nueva Ni que tuviera la sensibilidad en mi Madre, ya lo tengo al 10 Eh, nadie ha ocupado a Alls Eh, no Uy, ahí estará Madre, aquí hay una ballesta No me gusta para nada, madre Un granito papo Madre, venga tengo más balas de la minigun, venga Tengo 36 más, venga Venga Uy, tenemos gente aquí ¿De dónde? ¿De dónde? Madre Madre, puta ¿Cómo va a ser? Y va al compa, ma Con... con rockets Adelante Madre 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 Quiero como aguantar, pero si se están volviendo es porque tienen algo de loot, que no quieren perder Si ¿Dónde están adentro? Vale, la vuelta aquí por derecho Vale, 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 van a dar la vuelta por todo derecho Ojo por ases Esa SCAR, ¿quién es de la SCAR? Yo Les doy chance para que vayan a asomarse Madre, yo ya maté a uno Bueno, bueno Por puta velos, ¿dónde van, Madre? Que asco, Madre Están pero despichados Madre, ahí que va a loot de toda esa gente Madre, viene más gente de la tormenta, viene más gente de la tormenta Cuidado, cuidado, va a esperar a este Madre No le disparen todavía, vienen dos, vienen dos de la tormenta Vienen tres Madre Buena Vamos a ver que tenía este Madre Madre Vienen pichas a gente, aquí venían pichas a gente más Si Madre Estoy con una taquita con ganas Me pareció los allá Madre, es que nadie se está matando, Madre Madre Es que esa botella es muy grande, po Madre Madre Están subiendo Están subiendo en 196 A mi no me encargan más, ha sido allá los villanos Madre, creo que aquí hay otro escudo grande para este Madre Para... Para la Marga Si, es un escudo grande Fuey Si, aquí está, Madre Madre Que subimos a... Eh, quien fue, quien disparó a ustedes No, este Madre, no, no, este Madre fue... Madre ¿Qué? Están subiendo Se ruego al lado de nosotros Oiga, como está la bola de la bala arriba Madre, no suban tan agresivos, vea Anteemos de... Suñamos Ay, la puta Ya me asusté, yo, vea Voy cagao, voy cagao jajaja bueno Maw aquí el frente, 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 se acabó el one-shoot, buena malo, lo que está abajo Maw, tiene el choc-joc todavía, eh, mire si, 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 si venga, aquí se lo ve bueno, vamos a hacer el curso ocupados yo cargó unas acohetes doble rocker, la cargó el Maw yo ando en los acohetes, yo ando uno no se aguanta nada, maw, cómeme las, las, las ay, nomás que noto balas pequeñas un pichazo de... balas pequeñas, yo tengo 134 le puedo tirar pásame ahí ya ya huepotate, 260 balas de franco va, aquí tiene balas medianas y rajadas tengo 200 tengo 200 600 ahí ocupa vamo, vamo, subamos, ya está, vale, ahí una vez buscamos a otra gente, madre 10 10 10 solo quedan 3 mamanda huevo, madre creo, creo que si no me quedo que están en ese estadio hay mucha construcción ahí traeme tíos, bajamos acá no, 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 no están, no están esperemos, esperemos esperemos, esperemos ay, madre, que frío, ¿qué lo está haciendo, madre? ay, madre, se ve la ventana, ¿no? todo, de semana, de semana, de semana, todo es que, ¿ra dónde está esa gente, madre? quién sabe dónde deben estar metidos tres juntos alguien trae ganadas de esos de impulso, vamos a mandarlos a la tormenta ay, madre, yo ando pero le has ya tiradas no sé qué hicieron, no se les pudiera ganar, te puse por aquí al curito, en este momento que raro, ¿dónde están? no están en el aire no, no podrían oigan, oigan, oigan estoy yo disparando, no, estoy yo disparando en alguna construcción que hice ahí en el aire no están, no, a ver a ver, velos, aquí abajo mío abajo mío están ¿dónde abajo? allá va corriendo vea, lo ven en 345, eh, la construcción que se hizo allá abajo en el puente ¿qué pasa ahora arriba? vea, cogió el paquete los puchamos o los esperamos es solo uno, ese es solo uno quién sabe ahí están donde más ahora es solo uno? sí yo los pucho a ver si quieren vea, 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 vea vea, los abajo, vea, los abajo ayuda chicos esto ayuda aquí muertos muertos uff, cojo, me dejaron y ya se han desalor voy a meterle un francazo sí, te voy a meterle un francazo si, te voy a meterle un francazo jaja, se me adelanto no, no se lo ando buscando no, ese tomo por el balazo dónde está bueno, se lo ando buscando debe estar aquí bajo, bajo he pegado en la bar Fue listo Una ratilla metida